A ver hermano, vamos a ver quién sale de pie de esta batalla Ponga el beat, ponga el beat Sosa, la primera batalla de octavos Sosa, venga Para la foto, para la foto JP, para el instrumental Ya Ya Y queda listo Estamos listos Jurado listo Público listo Y se la damos en 3, 2, 1 Mátalo La guerra es hermosa, Sosa contra Gonzalo es nostrosa La terminación osa justo es la que te destroza Hermano, tengo mi mente tan maravillosa Cuando me concentro puedo sacar estas cosas Oye, que suyo me vas a destrozar, animal Oye, tú eres tan GH y yo tan GTA No entiendo lo que suelta Lo mío es más me adianteo Cardeo, freestyleo al momento Y en ti no lo creo Oye, hermano Si tú no ajustas tienes Play 2 Yo tengo Play 5 y mando para los dos Hasta lo hizo este huevón La última vez que Sosa ganó Fue que GTA tuvo una actualización Oye, hermano No estés tenso No tengo Play 2 Pero si tengo una mente que alucina hasta otro universo ¿Me entendiste? Esto solo es el comienzo Y no vles con Sosa Que ya me cansé de los trompietos O sea, que juegas y manejando un universo Te reto a jugar GTA solo usando eso Mano, te reto solo usando eso Tú juegas GTA en la vida real Por eso te metieron preso ¿Me metieron preso? Yo si juego GTA Por si tú juegas mi juego Te juro que te pones tenso ¿Me entendiste? La calle no es la salvida Pero es mejor cambiarte las perspectivas Toma que tenso Si ya te trabaste Ya estás tenso Ya te trabaste conmigo Y esto es solo el comienzo Mano, a la firme me parece gracioso Que contra un talo Un malo se pone nervioso Estoy nervioso, hermano Y me trabo Y no estoy tenso Tan solo que ese se la apague Porque así converso ¿Me entendiste? Son distintos riesgos Tú no sabes lo que digo Y no sabes lo que pienso En pocas palabras Tú conversas peleando Yo hablo estudiando Estamos en otros rangos Por eso, hermano Las cosas están pasando Los malos se quedan Los buenos están avanzando Hermano, si no tienes nivel Yo también soy profesional Y maleante ¿Me entendiste? Es doble carnet Doble vida Pero igual Diferentes problemas Y diferentes salidas Este pensamiento Te está llevando a la estupidez Yo soy profesional e inteligente Hago una cosa a la vez Y te das cuenta Que lo tuyo está al revés A ver si puedes conseguir Chamba después Última Chamba después Haces una cosa a la vez Inteligente y ciencia Entonces deja la fluidez Salte de verdad Márgate del RAP Porque acá no cabes ¿Entendiste? Este cupo Ya se fue Bien Dale los aplausos Dale Los aplausos Jurado ¿Quién pasa en la siguiente ronda? La cuenta de 3 2 1 Repca Multibits 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 Repio, repio, repio Este es a quemarropa Estamos en límite cero hermano A fuego cabrón ¿Ok? El que termine en pieza Sale Sosa No hay difícil Súbelo, subelo, 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 subelo Súbelo, subelo, subelo, subelo Súbelo, subelo Y la mano arriba, mano arriba, mano arriba En 3, 2, 1 Ya, 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 dispara que más ropa Y esto lo hago solo hermano, yo no quiero tropas Me falta mucho y es por eso que te estropas El frío que manejo hermano, el mundo se va a bordar A ver qué dices y que tú eres incoherente No importa poco lo que me diga el delente Málquier rap callejera, de una forma inteligente Hoy día pierde el más consciente Mano, ven desde la molina Como dos horas de tráfico no me sacas de aquí Mano, solo he venido para ser free Porque las cosas funcionan así Solo porque dicen que el choro Te da miedo al momento de hacer free Ya sé que el choro, claro que sí Pero no le va a robar si es que votan por mí Yo también vivo lejos, en otro templo Pero vengo haciendo plata, aprovecho el tiempo Vengo con moneda Por eso hoy día te vas en la cartelera Me entendiste hermano, te disgusta Te vas en plaza, en zona pituca Hoy día, los cagados Bueno, en zona pituca estás acostumbrado Mano, ¿te parece zona pituca? Zona pituca, plaza San Miguel Oye, huevón ignorante, vengo de la molina Es un barrio con más nivel Entonces te das cuenta que hermanito Mano, de plata me viene a hablar él A la firma ya te dije, loco, que yo a mi distrito Siempre le voy a ser fiel Mano, si eres cagado También estoy pituco Porque con nuevos lugares que come con la rata al costado Dime qué más quieres, qué has pensado Yo no entiendo lo que me has lanzado Al final estás cansado, estoy amando Al final vas de verde, estoy fumando Volando por el cielo Pero a los novatos como tú Les hago pisar suelo Dice que no es pituco Porque come con una rata al costado Por eso es que el Perú no ha progresado Porque veo una rata y se siente acompañado Ano, hasta el culo Hasta el culo Por eso es que el Perú no ha avanzado Porque tú comes en un ambiente sucio Pero problema es tuyo Porque te habías conformado Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Mirando a los jurados Sosa con la cuenta de Tres, dos, uno Pasa Sosa Fuerte los aplausos para que vas ¡Gracias!